Y a 40 años de la gesta de Malvinas, continúan los interrogantes, continúan las preguntas, las dudas y continúan también los eventos, porque Malvinas, como dicen los malvineros, no es un solo día en el año sino que hay que recordarlo constantemente, por eso se va a estar desarrollando una actividad en la Universidad de Villa María estamos con Mariano Andrés, bienvenido Mariano ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias, un saludo para vos y para toda la audiencia es un gusto que nos estén convocando para contarles de qué se trata nuestro próximo evento respecto a estos 40 años de aquel conflicto de Malvinas Mariano, bueno, contanos un poquito acerca de lo que es este diplomado ¿Qué es lo que vamos a conocer? ¿Cuáles son las dudas que podemos sacarnos allí? ¿Y si tiene algún costo? ¿Cómo va a ser? Bien, bueno, se pensó la organización de un diplomado como bien vos decías, Malvinas no es solo cada 2 de abril ni cada fecha de abril, sino que es todo el año y bueno, particularmente estamos en conjunto con con el área, la Secretaría de Malvinas que pertenece a Cancillería de la Nación estamos organizando este curso que tiene tres modalidades por un lado es un diplomado, por otro lado es un curso de posgrado y también es un curso abierto a toda la comunidad de Villa María y por supuesto comunidades vecinas y todos aquellos que se quieran sumar dado que es virtual entonces esas tres modalidades va a representar para quienes tienen título de grado hacer un curso de posgrado respecto al tema y profundizar más bien de manera académica la cuestión Malvinas para quienes no tengan título de grado pero si quieran sumar algún diploma o alguna certificación de curso este diplomado vale por 100 horas para aquellos que tengan que sumar horas en algún ámbito, en algún espacio académico de trabajo y también como asistente para cualquier persona que quiera hacerlo para conocer la temática, interesado en la temática por eso es que hemos invitado asociaciones referidas a Malvinas, de veteranos de Malvinas etcétera, ¿no es cierto? y a la sociedad civil en su conjunto así que bueno, estas modalidades y desde la universidad se decidió que esta causa Malvinas a 40 años debemos militarla especialmente en el sentido de conocer de qué se trata y cómo tenemos que defenderla a todo nivel de la sociedad entonces es sin costo libre, virtual para todos aquellos que quieran inscribirse bien me decías para todo público ¿desde alguna edad? así es no, de ninguna edad no, no, no de ninguna edad es un curso que tiene un cierto nivel académico dado que sus docentes son doctores en relaciones internacionales son gente formada en la cancillería ¿no? por un lado de nuestra casa va a estar el doctor Pablo Hueve dictando las primeras clases después tenemos un encuentro exclusivo con relatos de veteranos y después gente de la cancillería de la secretaría específicamente de Malvinas ¿sí? que dirige el embajador Guillermo Carmona en este momento que son magister en ciencia política en geopolítica van a estar explicando el conflicto no solamente en su fase lo que fue en 1982 sino lo que significa para nosotros hoy geopolíticamente la causa Malvinas porque nos tiene que seguir interesando como sociedad la causa Malvinas ¿no? cuando decimos geopolíticamente estamos hablando de unas islas que tenemos a 600 kilómetros en nuestro territorio que son el paso hacia el océano pacífico por fuera de lo que es el paso de Panamá ¿no? entonces y con todos los recursos que esto significa también para la República Argentina y porque además es la puerta de entrada hacia la Antártida entonces la causa Malvinas es todos los días no solo es pasado sino que es presente y es futuro para nosotros Mariano bueno seguramente un link de inscripción ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? ¿cómo se van a desarrollar las clases? me decías de manera virtual pero ¿cuántas clases van a ser? ¿de cuánto tiempo? bien son 10 encuentros 10 encuentros todos los lunes de 18 a 20 horas ¿sí? el link está publicado en las redes del Instituto de Ciencias Sociales en las redes sociales que es Instituto de Ciencias Sociales UNVM en Instagram en Twitter en Facebook y también en la página ¿sí? de la Universidad Nacional de Villa María cualquiera puede acceder al link y va a estar abierto hasta el mismo día incluso hasta el mismo lunes 25 bueno queremos comentarles que tenemos la grata sorpresa de que hoy hemos pasado los 100 inscriptos ¿sí? pero como es virtual no no tenemos un límite un límite por ahí cuando se exceden las 200 personas a nivel plataforma virtual se empieza a complicar un poco pero bueno todavía estamos lejos de los 200 entonces hay espacio para que cualquier persona se pueda inscribir te digo he tenido la grata sorpresa de que me escribieran gente desde la policía por ejemplo docentes a nivel secundario veteranos de Malvinas vecinos que se integraron y me escribieron a mí personalmente y a cada uno de nosotros y nosotras a nivel estudiantado también muy interesado porque la pueden validar como una materia optativa a nivel de los posgrados nosotros estamos dictando la maestría en estudios latinoamericanos y el doctorado en ciencias sociales entonces esos estudiantes de posgrado también pueden validarla como sus espacios curriculares optativos entonces como te estoy contando la gama es amplia de toda la gente que participa y la diferencia radica en que si uno lo quiere hacer validar como curso de posgrado tiene que hacer un trabajo al finalizar esto que aquellas personas que asistan no lo tienen que hacer simplemente con el hecho de participar se les da un certificado de asistente y nada más entonces es bien amplia para que todos los estratos de la sociedad puedan participar en este curso que venimos a proponerles hoy bien bueno Mariano vamos a dejar el link para que la gente se pueda inscribir también allí debajo del script para que la gente lo tenga a mano y bueno y recomendarles este diplomado sobre Malvinas para conocer más para quitarse dudas ya hay más de cien inscriptos en estos poquitos días que se abrió la inscripción así que vos también podés participar muchas gracias Mariano por comentarnos de que se va a tratar este diplomado bueno muchas gracias a ustedes saludos a vos y a la producción y a toda la comunidad general de esa muchas gracias gracias Gracias.